Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Geometry Dash con un nuevo mapa. El día de hoy les traigo otro mapa que creo que me recomendaron, pero antes que nada, si alguien quiere recomendarme más mapas o dejarme en los comentarios, yo obviamente los voy a leer. También si quieren apoyar el canal con un like y suscribiéndose también, la verdad me ayudarían bastante. Así que nada, vamos a empezar rápidamente con este vídeo. Bien, hoy tengo este mapa llamado The World, el mundo en español. Este mapa creo que me lo habían recomendado. Esto en teoría lo hice en modo práctica, pero no en modo normal. Obviamente estuve viendo un poquito, así que vamos a ver qué tal. A ver si esto lo hago rápido, qué tal. Vamos a ver que nos depara en este mapa. Ah, esto es un mapa con historia, esto está bien. Esto está bueno, los mapas con historia están bien. Ay, mirá, tengo que agarrar la moneda. Al parecer es fácil, ¿eh? A ver, intento agarrar la moneda. Es que el tema que no, claro, no logro ver. A ver, para, vamos a hacer el mapa normal porque tal vez es difícil. Claro, porque claro, yo agarro la moneda y a ver si muero, tengo que agarrarla otra vez. Vamos a hacer esto normal, a ver. Ok, es de día, un atardecer, ahora es de noche por acá. Ok. Seguimos. Ok. Un campamento. Todo bastante lindo. Esto con historia están buenos, ¿eh? Uy, el zigzag. Uy, uy, cuidado con el zigzag. Ah, puedo hacer así igual. A ver si, y ahora caigo ahí, bien. Uy, otra vez el zigzag. El zigzag creo que es mi mayor enemigo. No me llevo muy... Ah, igual es fácil acá esta parte. A ver, hago así, bien. Ok, 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 ok. Y ahora hay fuego. Ay, no presta atención acá a la historia porque estaba viendo no chocarme. Ok. Este es el espacio. Ojo, ojo. Cuidado. Ah, bien, lo pasé. Listo, muchas gracias por este video. Nos vemos en la próxima. No, es broma. Bueno, esto fue rápido, ¿eh? Bueno, era fácil. Creo que está bien. Tres intentos. Cuatro saltos. ¿Cuatro saltos? Ah, claro, porque me tocó, claro, los que no saltan mucho. Eso no cuenta. Con el zigzag creo que no cuenta como un salto. Ok. Bien, podemos agarrar las monedas porque esto lo hicimos en un minuto 28. Podemos intentar agarrar las monedas. A ver, vamos a ir acá. El tema es que esto tiene hitbox. A ver, vamos a usar la hitbox. A ver, showtime. No, ¿dónde está esto acá? A ver si puedo ver para agarrar las monedas. En modo normal, a ver qué tal. A ver si. No, es que no veo dónde está la esta. No sé por qué no veo la hitbox. Yo en teoría puse esto. ¿Será la hitbox? Showtime. Que raro, no me muestra porque no logro ver bien los pinchos. Están ahí atrás. A ver. A ver, voy a intentar pasarme esto con las monedas al menos. Es que hay pinchos como agarro la moneda. No tengo ni idea cómo agarro esa moneda. Hay pinchos por ahí, pero no sé por dónde entrar. ¿Ves? Es si te acercas, si te acercas ve los pinchos. ¿Ves? Porque los pinchos no se ven. Se ven cuando estás más cerca. Quiero ver si tal vez puedo. No, ¿cómo entro ahí? A ver, este mapa ya lo hicimos. A ver, lo puedo intentar ver dónde está. O tal vez puedo usar el modo práctica para ver qué tal. Vamos a hacer el modo práctica. A ver si vemos cómo agarrar esa moneda. Ah, el modo práctica sí se ve. Ah, el modo normal no. Yo pensé que el modo normal también se veía la hitbox. Y a ver cómo agarro la moneda. Ah, tendría que entrar por acá. Entre ese arbolito. A ver, a ver. Tendría que entrar acá. Claro, tendría que entrar acá. Ay, otra vez. Tendría que entrar por acá. Y salir. Ok. Allá tendríamos una. Ok, tendría que hacer eso. Y a ver cómo consigo la otra moneda. Bien, esa sabemos dónde está la primera moneda. Cómo entrar. Ahí como un lugar secreto. Y acá entramos así. Zigzag, zigzag. Ok. Así veo la otra moneda. Por ahora no lo veo, eh. Por ahora no veo la otra moneda. Acá está. Ah, esta tengo que hacer rápido con el zigzag. Esta va a ser difícil en modo práctica, eh. El modo normal, digo. Esta va a ser rápido. A ver, para. Voy a morir para agarrarlo otra vez. Sí, así. Así rápido lo agarraría. Así como hice recién. Y la otra moneda, ¿dónde está? Claro, igual también no presta atención a la historia. ¿Por qué está quemándose todo esto? Claro, no presta atención ahí. A ver si veo la moneda. No veo la moneda. Ah, tengo. Ok, ok, ok. Perdón. No quería hacerlo en modo práctico. Quería ver eso. A ver, vamos a hacerlo otra vez. Ah, que no me deja. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. A ver si ahora... Quiero ver otra vez esa parte. Bien, en teoría iría acá con la nave. Y cuando vea el arbolito. Después del molino, acá. Entro. Y salgo por el otro árbol. Ok. Vamos a ver si me sale. Lo dudo. Al menos agarro dos monedas. Con eso me sirve. A ver. Porque lo hicimos bastante rápido. Al menos me llevo las monedas. Ya lo hicimos en el modo normal y en el modo práctico. Este video. Este mapa. A ver. Vamos a ir acá. Tengo que pasar el molino. Ahora este arbolito. Bien, ahí está. Ahí está. Lo agarré, lo agarré. Bien, bien, bien. Tenemos una moneda. Bien, no tengo que morir porque si no lo tengo que hacer otra vez. La parte del zigzag va a ser difícil agarrar esa moneda. No sé si me va a salir. Así. Hacemos así. Hacemos así, 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 así. Ay, ay, ay. Tengo que agarrar la moneda otra vez, ¿no? O al menos me llevo una moneda. Con eso es un... Sí, está ahí otra vez. Está ahí la moneda otra vez. Al menos quiero llevarme una moneda. Ah, y otra vez mal. Tengo que caer justo en el árbol, me parece. En el árbol pasando el molino. Acá, por ejemplo. Ahí. Ahí. Justo un poco abajo, creo que es. Justo un poquito abajo de ese árbol. Yo estaba yendo justo en el medio. Ahí. Bien. Claro, y tengo que subir... Claro, igual hay una flecha un poco invisible, pero se ve. Donde tengo que subir. Hay una flecha que me está indicando dónde tengo que ir. Bien, bien, bien. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, me apuré. Apuré, me apuré. Vamos otra vez. Al menos... Me intento llevar al menos una moneda porque creo que la otra no se va a poder. Del zigzag. Ahí me pasé. Vamos a intentar llevarme esa moneda. No, muy temprano. Vamos otra vez. Ay, no presta atención. Bien, a ver. Pasando el molino. Ahí trae bastante tarde. Ahora vamos otra vez. Subimos, 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 subimos. Mantenemos, mantenemos en el aire. Pasando el molino. Nos dejamos caer. Eso es. Bien, ahí está. Creo que me voy a llevar... Voy a intentar llevarme esta moneda nada más. Porque creo que la otra no voy a poder, eh. Con llevarme una moneda, creo que ya salí victorioso. El zigzag es muy complicado. Bueno, dos. Ojo, cuando salgo hay otra moneda, eh. Voy a ver si puedo llevarme otra más. Vamos así, así. Vamos así, así, así. Bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo morí ahí? Por saltar ahí adentro. ¿Qué mentira más grande? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Tum, tum, tum. Vamos otra vez. Voy acá. Subo acá. Bien. Ya tengo la moneda. A esta ya le agarré la mano ahí. Ya le agarré como es. Bien, acá mantenemos. Uy, cuidado. Vamos acá. Mantenemos, mantenemos. Mantenemos, 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 mantenemos. Mantenemos, mantenemos. Mantenemos, mantenemos. Mantenemos, mantenemos. Mantenemos. Cuidado. Zigzag. Arriba. Zigzag, zigzag. Arriba. Bien, bien, bien. Bajamos. Bien. No, no voy a poder. No voy a poder agarrar esa moneda. No confío No confío en que voy a poder ¿Qué? Me acabo de chocar Qué trampa, qué trampa que son Qué trampa Por acá voy a morir otra vez Voy a intentar, voy a hacer un último intento Una moneda me voy a llevar Ahí me están robando, ahí me estoy chocando Subo, bien A ver, un segundo, para Y así Bien Mantenemos, mantenemos Mantenemos Mantenemos, mantenemos Mantenemos, mantenemos Mantenemos Zigzag Mantenemos otra vez en el medio Bien No tenía que saltar En esa parte no tenía que saltar Casi, casi puedo haber muerto otra vez Mantenemos Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, otra vez Saltamos, saltamos, nos quedamos en el aire Bien, tenemos otra moneda Bien, bien, bien Bien, dos monedas Me llevo dos monedas al menos Bien La del medio, la del zigzag Es muy difícil Voy a chocar varias veces Al menos esto ya me lo pasé Así que bueno Ya voy a dejar hasta acá Este mapa Si quieren recomendarme más Repito que me lo pueden dejar en los comentarios Yo lo voy a estar leyendo Yo siempre leo los comentarios Así que O recomendaciones De cómo Hackear de alguna manera Con algún icono Así que Que Yo obviamente voy a estar leyendo Siempre los comentarios También apoyar El canal con un like Suscribiéndose La verdad me ayudaría bastante También hacer más videos Así que Que nada Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Y adiós Nos vemos Bye bye ¡Suscríbete al canal!